Finalmente, mi caso para allá es hecho que como parlamentario independiente me lo sigue adoptar la visión de tener gente central y cumpliendo siempre con lo cual mi ajudamiento de mi trabajo como un legislador y controlador del gobierno, con honor, conciencia y sin presión de la obligación política y de la influencia del poder externo. Así que mi tapón es más disponible como voz del pueblo y siempre lo defiendo nuestra Constitución y el bienestar general y para para el derecho de nuestros ciudadanos. La significación fundamental de quien un político está para mí es hasta diferenciar de otro. Mi acumen es mi trayectoria política con la meta para salvaguardar el bienestar general y el derecho de todos los ciudadanos. Para mí es mi parte para contribuir en el desarrollo de nuestros ciudadanos y su género usando mi voto en el Parlamento. Mi quiero hacer uso de las oportunidades para, de corazón, agradecer todos los ciudadanos de una forma u otra siempre para sostenerme y depositarme la confianza de mi persona. La esencia de mi ser, principio, norma y valor, y lo cual me da inculcar de mi una, para para siempre para lo que está justo, correcto y para lo cual voy a querer darme. Gracias. 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 Gracias.